Nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir de esta crisis desatada entre PP y Vox a raíz de este asunto? ¿Cuándo ambos partidos deberían estar unidos contra el Frente Común de la Izquierda y contra el radicalismo islámico? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esta mujer, una radical antisemita y antiespañola, no es el problema, porque tú mismo has dicho que tiene dos diputados. Ni siquiera es el problema del comportamiento inicio de un miserable y un traidor a España, como es el señor Viva, representante del PP. Esto no es más que el resultado de lo que Albert Rivera decía del PP, que eran una banda con forma de partido. Algo que acaba de confirmarse en el reciente homenaje al cacique gallego, donde el PP se ha definido a sí mismo como un partido no homogéneo, sino heterogéneo. Es decir, un reino de taifas. Y en cada taifa manda el capo de la misma sin dar cuenta ni a Casado ni a nadie. Ni, desde luego, siguen la supuesta ideología del partido que es existente. En Galicia, Feijóo ha prohibido la enseñanza del español. Le parece estupendo que la ley de memoria histórica de los talibanes comunistas y genocidas sea aprobada, aunque es contraria a la Constitución y a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. En Andalucía, Ponilla, enemigo visceral de Casado, ha dicho que él no sigue ninguna orden del partido y que convocará elecciones cuando le dé la real gana. Aparte del insulto que esto supone para Casado, en lugar de ponerle firme, dar un puñetazo en la mesa y ponerle firme, le ha dicho que sí, que tiene razón y que lo que envoque cuando quiera. Y ya en Ceuta, un cacique de pueblo, un nuevo don Julián, traiciona a sus votantes, traiciona a los españoles de bien y traiciona a España. Y lo más grave de todo es que el alcalde de Madrid, a quien Génova quiso poner de candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un alarde inaudito de miseria moral y de desprecio absoluto a sus votantes madrileños, a los españoles de bien y a su patria, le ha dado nada más y nada menos que la razón al traidor que ha apoyado a esta radical. Bueno, dicho eso, ya sabemos que ese es el problema, pero vamos a ver, usted cree que tiene solución? Porque hay una cosa evidente, PP y Vox están condenados a entenderse. Bueno, yo la verdad es que no lo sé. Pues ya me dirá entonces. Perdón, he defendido siempre a vos. No, no, si eso no lo oculta, es evidente. Bien, pero tengo que decir que lo mismo que digo una cosa, digo otra. La verdad es que tampoco ha salido muy bien parado de este enfrentamiento. Por eso, a eso voy. No deberían, PP y Vox, que ambos han cometido sus errores, llegar a un acuerdo y articular el centro-derecha español. No, pero vamos a ver. Después de unas grandielocuentes declaraciones del tal Bui Sadej, afirmando que se rompía toda relación con el PP, no han tardado ni 24 horas en bajarse los pantalones, diciendo que toman nota del tema. ¿Y dónde vais a tomar nota, Buxadej? En papel de estraza, en la arena de la playa o en las olas del mar. ¿Eh? Verdaderamente, así no hay manera de que os tomen en serio, porque con esto lo que conseguís es que os desprecie más y más. Es evidente, es evidente, que Vox no podía de ninguna manera ir en contra de Ayuso, que es su única aliada y lo único decente que hay en el PP. Pero, hombre, Buxadej, es que no vais a ir contra Bonilla por tierra, mar y aire, con un felón que está pactando con los socialistas y que os desprecia cada día. ¿Es que vais a aprobarle los presupuestos o cualquier otra cosa que se le ocurra? Verdaderamente, no lo entiendo. Pero es lo que decimos, don Roberto. Estos dos partidos tendrán que aclararse. Un asunto más del que sí me gustaría conocer su opinión. ¿Qué le...? A ver, diga, diga. Mira, decía el domingo Jiménez Losantos en Libertad Digital, en un artículo sobre el tema, que la derecha debe declarar a Casado persona non grata. Yo, la verdad es que no sé si Vox está dispuesto a seguir bajándose los pantalones una y otra vez. Ellos sabrán, don Roberto. De lo que sí me interesa conocer su opinión. ¿Qué le parece que en un territorio español como es Ceuta haya partidos islamistas antijudíos como los que hemos podido comprobar que hay en la Asamblea de Ceuta? No, no, y antiespañoles. No, no sé yo qué. Antijudíos, antisemitas y antiespañoles. Pues mira, me parece exactamente lo mismo que existan partidos legales en España que quieren la destrucción de la nación española. Lo he dicho 27.000 veces, siempre que he tenido ocasión. La Constitución española, que es un desastre en muchos aspectos, tiene una cosa que no existe en ninguna Constitución del mundo civilizado ni sin civilizar, que es que sean legales los partidos que quieren destruir la nación. Eso no ocurre, por supuesto, en ninguna nación democrática, pero tampoco en Venezuela, tampoco en Cuba, tampoco en Corea del Norte o en China. Eso no existe más que en España. ¿Y cómo es posible que exista esta señora? Pues por la misma razón que existe ERC y que existen los partidos que existen. Así es. Esa es la gran incongruencia que sufre la democracia española, don Roberto. Lo grave es que el PP les ha apoyado. Don Roberto Centeno, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Don Luis, ¿cómo lo ve usted?